Emil Seba está con varias quejas en el IPS. Emi, vamos contigo. Gracias, Diego. Y recibimos la denuncia de un ciudadano que llegó cerca de las 3 de la mañana para consultar y se encontró con la sorpresa de que no hay clínico. Aparte de esta persona, había otros pacientes en silla de ruedas, señoras de avanzada edad, aguardando ser atendidos. Según comentaron, fueron a hablar con el director y les confirmó de que no hay clínicos. Todos están de vacaciones y queremos también trasladar esta consulta al director. Es por eso que estamos aquí enfrente. Vamos a ingresar a consultar a los pacientes. Ya no hay tantos pacientes, ya que según nos cuentan, se retiraron después de recibir esta noticia. Sugirieron de que se coloque por lo menos un cartelito que diga no hay clínicos para que las personas no esperen tanto tiempo en este centro asistencial clínica Boquerón. Vamos a ingresar con imágenes de Mauro Arevalosa hasta el sitio para poder hablar con el director, con los pacientes. Ya no hay tantos pacientes, ya que la mayoría se han retirado, según nos confirmaron también en este lugar. Señora, disculpe, ¿hay clínicos? ¿Qué sabe usted? No, clínico no. ¿No hay clínico? No. ¿Aguardó varias horas ya? Sí. ¿Cuántas horas más o menos? Dos horas por ahí. Dos horas. ¿Qué va a hacer? Tenemos clínico no, pediatría y tenemos que hacerle el electrocardiograma y no funciona. ¿No funciona? No es el electrocardiograma, perdón. El otro. ¿Para usted también una pérdida de tiempo tal vez? Claro que sí, no solamente para mí, para varias personas y las personas de tercera edad que van y esperan, especialmente allá en el laboratorio, que temprano ahora vienen y esperan en el turno. ¿Ahora qué va a hacer, señora? ¿Va a retirarse otra vez? Sí, claro que sí, volvemos para el lunes. ¿Con un turno ya reservado? Sí. Muchas gracias, señora. Dale, hasta luego. Mucha suerte. Muchas horas esperan la señora. Vamos a consultar aquí con la doña Pasha, ¿para doña? ¿Para mí? ¿Para Jano, en el Tama? No, no. Gracias a Dios, no son los de nosotros, no, 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 no. ¿Oí la clínico? ¿O murió, oí la clínica? Sí, cada mes sin falta yo. Apenas hoy se ha consultado. ¿Cuál era la edad en más de cuatro? Las tres de la madrugada, hoy nada. ¿A la situación entonces hoy en la clínica? Sí, hoy en la clínica, cuando me entendía, la reportada, pero ahí no fue el juicio, pero mío, jugando juicio y ven. Gracias, señora. Bueno, esta es la situación, compañeros, según nos cuentan, ya hay clínicos a estas horas y la gente está contenta, ya que esta situación, la verdad, les preocupa a mucha gente y más que nada les genera molestias, ya que vienen temprano a consultar con los médicos y muy de lejos algunos. Claro, gracias, Emi. Es así, tiene que estar todo previsto, porque la carencia, la ausencia de médicos genera precisamente ese inconveniente.